Fíjese que en México 13.997.000 policías federales y militares se han contagiado de COVID-19 y 298 han muerto a consecuencia de este virus. El promedio de agentes caídos en México triplica al de las corporaciones de los Estados Unidos. Así como lo está escuchando. Así B. Pérez nos tiene el reporte a continuación. El gobierno mexicano y la sociedad los ha reconocido con los más altos honores. Como un merecido homenaje a quienes perdieron la batalla ante la contingencia sanitaria COVID-19. Las cifras oficiales revelan que casi 14.000 elementos de las Fuerzas Armadas Federales de este país se han contagiado en lo que va de la emergencia sanitaria y por lo menos 298 han fallecido. De los militares que también sufren, que también se mueren, no son de hierro. Victoria perdió así a su sobrino. Dice que contrajo el virus comisionado en Oaxaca, lo internaron y nunca más volvieron a verlo. Es un dolor muy feo. Te dicen que ya no está, ¿no? Entonces yo le llamo la llamada macabra, ¿no? Porque pues no, no. Es un dolor muy grande. Al igual que este joven militar, por lo menos 5.200 soldados han dado positivo en la prueba y 143 han muerto. Lo mismo le ocurrió a 5.000 marinos, de los cuales 47 perecieron. La Fiscalía General de la República reportó más de 1.100 casos y 20 decesos. Mientras la Guardia Nacional casi alcanzó los 2.000 confirmados y 70 bajas. Y el Instituto Nacional de Migración y los Vigilantes de los Penales Federales reunieron 230 enfermos y una docena de víctimas mortales. La cifra de uniformados muertos durante la pandemia en este país triplica a la de las corporaciones en Estados Unidos. Y es que por cada 47 contagios, por lo menos uno de los elementos termina en un lugar como este. Los entubaron, pero sí lograron alibrar la enfermedad. Pedro forma parte de las Fuerzas Armadas y ha visto caer a sus compañeros. A la gente le digo que deciden, que se cuiden y esto no es un juego. Pero a pesar de ello, dice que la vocación los mueve y pese al peligro se irán al frente de la batalla contra el coronavirus. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.